Música Buenas tardes amigos, soy Sauro Faganaz que dibuja En este video vamos a hablar sobre el Impero Bator Así que vamos al lío El Impero Bator es un género de una especie de dinosaurio terópodo paraviano Del Cretácico Superior hace 70 millones de años del Maastrichtiano Que vivía en lo que hoy es la Antártida El olotipo mide aproximadamente 45 centímetros A partir de esto se ha obtenido una longitud estimada de 3 a 4 metros Para el animal utilizando medidas de especies relacionadas como Yuta Raptor Esto muestra que Impero Bator exhibió gigantismo Un rasgo que no se ve a menudo entre los paravianos Y está mejor documentado en géneros como Yuta Raptor Austro Raptor, Deinonychus y Dakota Raptor A pesar de la asignación previa a Dronosaurida Impero Bator desde entonces ha sido asignado al Clado Paraves Debido a ciertas características que diferen de la de los Dronosauridos Incluida la falta de una garra en forma de os Este carnívoro emplumado vivió en la Antártida Que en ese tiempo tenía un clima más cálido Pero con largos periodos de oscuridad durante el invierno Coexistió con animales tales como el Antarctopelta Y también con un Pterosaurio indeterminado También coexistió con Morosaurus También con Sauropodotitanosaurios indeterminados También coexistió con Tinisaura Y también coexistió con un Hadrosaurio indeterminado Entre otros Su nombre significa guerrero poderoso Fue descubierto en 2003 En la formación Snow Hill Island En la Antártida Y fue descrito en 2019 El Impero Bator aparece en Amazing Dino World temporada 2 Con un muy buen diseño Y bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Suscríbanse Dale like Y todo eso Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.